Te regalo una y la otra. Porque te dije que esperara. Gracias por esperar, Diego. A ser agobiante, ¿no? Cansador a la carrera. Felicitaciones por lo tuyo. Gracias, para colmo me puse la mochila para poder refrigerar. No funcionó en toda la carrera, entonces esto es mucho más pesado. Y fue contrapodencial, digamos, me cansó el doble. Así que nada, extenuado, cansado. Una buena carrera para nosotros, una buena carrera para el Toyota de Azur Racing. Puntos importantes que van a valer a fin de año. Y bueno, obviamente un intento con Jocito fallido. Pero bueno, estamos en la pelea y eso es lo importante. En algún momento, al principio, se escapó Di Palma. Se escapó Ciarrochi. No había para más. ¿Eras conservador hasta la detención obligatoria? Sí, sabía que se iba a definir en la detención, ¿no? Entonces para mí era muy importante ahorrar el neumático trasero. Que eran los neumáticos que yo no iba a cambiar. Porque ya el auto estaba girando mucho. Entonces para mí fue girar tranquilo, en ritmo, de ellos. No perderlos tanto para después hacer una paradida y avanzar. ¿Se sumó en la primera al año? Es importante, ¿no? Recontra importante. Aparte, nada, mecánicos nuevos. Un grupo en mitad parte del mismo, otra parte nueva. Así que estoy contento por todos los mecánicos nuevos que están en mi auto. Que se lo merecí. Gracias, Diego. A ustedes.